Los voceros del Poder Público Nacional, así como usted ve que desarrollamos políticas para fortalecerlas y que se vean como positivas, tenemos también que ser autocríticos para mejorar. Y nosotros hemos dicho que institucionalmente nuestra policía hace un esfuerzo enorme para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, al igual que la Fuerza de Seguridad del Estado, en la dotación, en trabajar muchas veces con muchas limitaciones. Pero hay funcionarios que actuando de manera individual, actuando de manera impropia, actuando de manera delictiva, manchan, mancillan el uniforme. Y eso nosotros no podemos permitirlo. Entonces, dentro del Plan Nacional de Derecho Humano, dentro del Plan de Consulta, dentro de nuestra acción práctica permanente, hacemos un llamado siempre a exterminar, a depurar a las policías de este tipo de funcionarios, que obviamente son una especie de estigma en los cuerpos de seguridad del Estado. Porque si obviamente tenemos a un ciudadano y a una ciudadana acosados por el AMPA, que ya hemos visto tiene niveles de ensañamiento contra sus víctimas muy, pero muy criminal, y tienen que ser enfrentados con todo el peso de la ley, ¿qué pasaría si esa AMPA termina finalmente aliándose con funcionarios policiales? Obviamente el ciudadano queda en una desventaja enorme y eso no lo podemos permitir. Yo he dicho, he hecho un llamado como titular de la Defensoría del Pueblo, como presidente del Poder Ciudadano, que a la par de la educación y la cultura en valores y en derechos humanos, tenemos que tener hacia adentro en nuestras instituciones policiales y de seguridad del Estado un proceso de reestructuración permanente porque no podemos permitir jamás que se imponga la corrupción policial, la matraca policial, la violación de derechos por parte de funcionarios que no terminan de entender que la Constitución venezolana les prohíbe esa actuación. Por lo tanto, tiene que haber siempre, y ojalá este Plan Nacional de Derecho Humano, estas consultas al interior de nuestras policías, abra ese gran camino para ir poco a poco mejorando y, ¿por qué no?, pues convertir a Venezuela en un país no solamente pacífico, sino con las mejores policías, profesionalmente hablando, cultas, educadas, que a la hora de atacar el delito lo hagan dentro del mano de la Constitución y la ley. Nosotros hemos dicho que esta campaña que lleva el Estado venezolano, conocida como OLP, debe apoyarla toda la comunidad, todos los sectores, todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque es una batalla frontal contra el delito, pero he dicho, he agregado, que debe siempre hacerse en el marco de la Constitución y la ley. Yo hablaba ayer con el ciudadano ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Mayor General González López, le conversaba un poco de la pertinencia de seguir adelante en este aspecto de que no sea algo espasmódico, que sea permanente, obviamente, y le decía pues algunas ideas donde todos tenemos que participar. O sea, aparte de la Defensoría, la Fiscalía General de la República, yo decía que en la data que debe tener la policía cuando actúa en este tipo de procedimientos policiales, tiene que haber un cruce de información que tiene que aportar obligatoriamente el Poder Judicial a través de los circuitos penales judiciales en los estados, en los municipios, con el 6CPC, con el CIPOL. ¿Para qué? Bueno, porque esa data te va a arrojar que ciudadanos o ciudadanas están solicitados por la Comisión de Hechos Punibles y entonces hacer operaciones quirúrgicas en la aprehensión, en la detención de estas personas en los lugares donde ellos aparecen reseñados. Ahora, también ocurre, y lo he dicho, personas que han sido tan hábiles en el AMPA, en la Comisión de Hechos Punibles, que no aparecen reseñados judicialmente, es decir, que no están solicitados. ¿Qué hacer con eso? Bueno, ahí tiene que funcionar la inteligencia social, la inteligencia de los consejos comunales, la inteligencia de los comités que apoyan a las policías en las comunidades, ¿verdad?, que se han organizado para ello, a objeto de señalar quiénes son los que están matando, robando, secuestrando en sus comunidades para que estén puestos a la orden de los tribunales. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que haya una especie de actuación de administración de justicia cada vez más contundente y que libere, pues, como se dice a nuestro pueblo, de cualquier acción amponil, que finalmente, yo estoy seguro, si usted hace ahorita aquí una encuesta con cualquier ciudadano o ciudadana y le pregunta si está de acuerdo de que efectivamente hayan acciones dentro del marco de la Constitución y la ley, obviamente, respetando los derechos humanos en contra de la delincuencia y el AMPA organizado, usted verá que el 100% va a decir que sí. Y el que esté en contra de ello, obviamente, entonces, ya estamos en una especie de dicotomía en Venezuela. Los que estén en contra de planes, repito, dentro del marco de la Constitución y la ley, respetando derechos para enfrentar el AMPA, el que esté en contra de eso, obviamente, está a favor de estas bandas organizadas y no quiere que haya una solución, una solución estructural al tema. Entonces, yo siento que tenemos que hacer las observaciones, la Defensor del Pueblo las hace. Excesos defensores. Observaciones, recomendaciones. De haberlo, de haberlo, nosotros lo recomendamos, nosotros decimos, instamos a que no ocurran, documentamos los casos y, obviamente, para eso está esta Defensor del Pueblo, que ha ganado su prestigio en base a la credibilidad en este tipo de temas. Nos gustaría conocer también qué opina usted del encuentro que sostuvo el Pueblo.